Una gran señal apareció en el cielo Una mujer, una mujer vestida de dos Por la luna bajo sus pies Y una corona de dos estrellas Esta leucita y grita con los tormentos de Taracú Una gran señal apareció en el cielo Una mujer, una mujer vestida de dos Por la luna bajo sus pies Y una corona de dos estrellas Esta leucita y grita Otro momento De Taracú Una gran señal apareció en el cielo Una gran señal apareció en el cielo Una gran señal apareció en el cielo La gran señal apareció en el cielo Una gran señal apareció en el cielo Una gran señal apareció en el cielo ¡Suscríbete!